En este vídeo hablaré sobre la peor catástrofe nuclear de la historia. 25 de abril de 1986, un día tranquilo en Chernóbil, Ucrania soviética. Los habitantes de la ciudad más cercana a la central nuclear llamada Pripet a 3 kilómetros de ella ni sospechan que las siguientes 24 horas cambiaran sus vidas para siempre. Para entender lo que había pasado aquella horrible noche hay que saber más o menos cómo funcionaba en esos tiempos un reactor nuclear. En un reactor nuclear hay varillas de control de dos tipos. El primer tipo de varilla estaba compuesto por un ano 235 que está fijo dentro del reactor. En fundas de grafito irradia un calor muy fuerte, miles de veces más productivo que el carbón. Esto se debe a que produce neutrones, millones de neutrones. Cada uno de ellos se mueve a la velocidad de la luz y produce un calor enorme. El segundo tipo de varillas estaba compuesto por boro y grafito, materiales cuales absorben los neutrones. A diferencia de las varillas de urano, éstas se pueden mover arriba y abajo para controlar la temperatura y el gran flujo de neutrones. Alrededor de las varillas hay agua que con la gigantesca temperatura del reactor se convierte en vapor. El vapor obtenido se pasa a la turbina y ésta lo transforma en electricidad. Este tipo de energía, la energía nuclear, es magnífica. Es natural, da muchísimo calor, muchísima electricidad y es muchísimo más efectiva que en centrales eléctricas normales. Los cuatro reactores que había en la central nuclear de Chernóbil eran de tipo RBMK, que significaba que tenían una gran potencia de condensación. El cuarto reactor, el que explotó, tenía muchísimos fallos de construcción y se terminó de construir en 1983. El director de la central, Víctor Biuhán, no tenía muchísima prisa por acabar la construcción de la central para recibir recompensas. El 25 de abril se planeaba hacer un experimento en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Este experimento no fue el primero en hacerse, ya lo habían hecho muchísimas veces, pero lo fracasaron. Y esta vez también, con errores mucho más peores que en los otros experimentos. El experimento consistía en apagar la turbina para ver cuánta energía podría generar por inercia. Este tipo de experimentos se planeó ya que los reactores soviéticos en Irak fueron bombardeados y eran para ver cómo podría apagar el reactor en caso de bombardeo. El experimento se planeaba hacer de día, pero debido al apagón que hubo, tuvieron que posponerlo a la madrugada del 26 de abril. Posponer el experimento a la madrugada era un gran error porque el personal no sabía para nada qué había que hacer y no estaba preparado para realizar el experimento. Para realizar el experimento, el reactor tenía que tener una potencia de 700 megavatios, pero cuando lo bajaron cayó a cero. Esto se debió a que el reactor número 4 de RBMK de Chernóbil funcionaba horriblemente en estados de baja potencia. Se tuvieron que sacar el 95% de las barrillas de boro para rehabilitar la temperatura en el reactor. Esto fue el error más grave. Desde ahora no hay paso atrás. Todo el agua que hay dentro del reactor, incluso el sistema de refrigeración, se evapora, produciendo muchísimo más calor en el reactor. La temperatura en el reactor es demasiado alta, por lo cual un personal de la central, Leonid Toptunov, tiene que pulsar el botón AZ5, que consistía en bajar todas las barrillas de control para bajar la potencia del reactor al mínimo posible. Las barrillas de boro tenían las puntas acabadas en grafito para frenar la reacción, pero pasó lo no esperado. En vez de frenar la reacción, la reacción aceleró. El grafito logró entrar al reactor, sin embargo, el boro no. Esto sobrecalienta el reactor. La potencia del reactor aquella noche fue 20 veces más alta de la normal. A la I1 a 23 y 45 segundos, la central nuclear de Chernobyl se convierte en la zona más radioactiva del planeta. El reactor explota. Primeros minutos y horas fueron pánicos, pero nadie se atrevió a decir que el reactor había explotado. Todo el mundo pensó que era el fallo del sistema de refrigeración y una cisterna había explotado. Los bomberos que van a la central a apagar el fuego que había ahí pensando que es un incendio normal reciben una dosis increíblemente peligrosa de radiación, muriendo en agonía durante semanas o incluso meses. Miles de personas murieron a causa de este accidente. Muchos animales tuvieron leves mutaciones. No tuvieron tres ojos, pero tuvieron unas mutaciones, como una pata de más. Así que esto de tener tres ojos es un mito, ¿vale? Para liquidar la catástrofe se convocaron más de 500.000 personas. Pero al apagar el fuego surgió otro problema, muchísimo más grave que la explosión en sí. Se formó una especie de lava formado por urano, boro y grafito que se estaban derritiendo. Podrían hundir al suelo con hormigón y el problema es que abajo había un gran embalse con agua. Si la lava se llegaría al embalse, se produciría una explosión 50.000 veces más fuerte que la normal. Y toda Europa quedaría con una dosis de radiación tremenda. Ucrania y Bielorrusia y gran parte de Rusia quedarían inhabitables por muchísimos años si esa explosión llegaría a pasar. Pero afortunadamente, tres personas fueron convocadas para sacar todo el agua de los embalses. Consiguieron sacar todo el agua, salvando a toda Europa. Tras años de trabajo, el reactor 4 fue cubierto por una construcción de metal y acero, llamado sarcófago. Desde ese momento, la radiación disminuyó cientos de veces. Esto llevó a la Unión Soviética a una gran crisis económica. Y se podría decir que Chernóbil, el accidente de Chernóbil, fue una de las razones de la caída de la Unión Soviética. Gastaron muchísimas personas, materiales y sobre todo dinero. Ayer se cumplieron 37 años de la catástrofe. Si os ha gustado este tema de Chernóbil y tal, os aconsejo ver la serie de HBO de Chernóbil. Está muy guapa. Hay muchísimas representaciones de la vida real como fue. Básicamente, los actores lo hacen muy bien. Y os aconsejo verla. Con vosotros ha estado The Mark. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros y dadle like para no perderos más vídeos así. Adiós.